Un 12 de septiembre. El 12 de septiembre con toque de queda, estado de sitio. O sea, nadie puede salir a la calle en ninguna parte. Solamente transitan las fuerzas armadas y carabineros y la policía de investigaciones. Por lo tanto, las calles están silentes. Es un país, digamos, convertido en un verdadero cementerio, digamos. Porque no se mueve nadie, solamente las fuerzas armadas en las calles. Tu sensación en ese 12 de septiembre era de miedo, de incertidumbre. ¿Estabas pensando quizás en cómo ejercer el periodismo de inmediato en una situación como esta? ¿O estabas más preocupado de recuerdarte junto a los tuyos? Bueno, las comunicaciones en esa época eran bien precarias en relación a la situación que vivimos hoy día. O sea, existían solamente los teléfonos de red fija, los teléfonos celulares no existían, internet no existía. Ningún medio de comunicación de la naturaleza que tenemos hoy día. Por lo tanto, teníamos contacto con algunos otros periodistas, que hablábamos con Mario Cerda Gutiérrez, por ejemplo, que era comentarista de la radio. Y yo lo llamé por teléfono, pero no lo encontré en la casa. Hablé con dos o tres más que estaban en otros lados. Y que tenía algunos teléfonos de familiares, pero nadie sabía nada, digamos, sin ser cierta que había ocurrido. Había una versión, un rumor que decía que el general Prat venía con tropas del sur de Chile. Eso era lo más visible que teníamos en ese momento como antecedente. Pero durante todo el día nadie pudo salir a la calle. Y al día subsiguiente, o sea, al 13, recién abrieron una ventana ahí entre las 12 del día. Y creo que fue a las 4 o 5 de la tarde. Para que la gente pudiera ir a comprar. Bueno, y ahí aparecieron todas las mercaderías de los negocios. Estaba disponible, digamos, toda la escasez que se había planteado antes. Se había cambiado como por milagro para el día 13 de septiembre. No, 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 no.